Música Agentes judiciales de la delegación regional de Heredia realizaron esta mañana un allanamiento en una casa de habitación ubicada en el sector de Santa Bárbara, donde se detuvo a una menor de 17 años de edad, quien figura como sospechosa del delito de asalto. El asalto con el que se le vincula ocurrió el 13 de marzo anterior, cuando la sospechosa y otro hombre de 23 años, quien ya se encuentra detenido ya que tenía orden de captura por otro delito, habrían llamado a una farmacia para pedir un servicio de entrega de medicamentos a domicilio y al llegar el mensajero al sitio, ubicado muy cerca de donde fue detenida hoy la mujer, lo golpearon y amenazaron con arma blanca para despojarlo de sus pertenencias y de inmediato darse a la fuga entre unos cafetales. En el transcurso de la investigación, se logró individualizar a los sospechosos, culminando hoy con la detención de la mujer, que fue pasada con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica. En el lugar se decomisó evidencia importante para el proceso, tal como las ropas que en apariencia usaba la mujer el día de los hechos. Agentes judiciales destacados en la Oficina Regional de Los Santos, luego de investigaciones, vigilancias y seguimientos, allanaron esta mañana una casa en el sector de San Pablo de León Cortés, donde se logró la detención de un hombre de 20 años de edad, quien figura como sospechoso del delito de infracción a la ley de psicotrópicos. En la investigación realizada y que inició desde el mes de marzo anterior, se logró determinar que el sospechoso se desplazaba por el parque central del lugar y las afueras de un colegio, donde realizaba las ventas específicamente marihuana y cocaína. Tras una serie de compras controladas y seguimientos, hoy se procedió con la detención. En la vivienda allanada se logró el decomiso de evidencia importante para la investigación, tal como aproximadamente 200.000 colones en efectivo, en billetes de baja denominación, al parecer producto de la venta de droga. Así también 25 piedras de crack y varios puchos de marihuana. Finalmente, el detenido fue pasado con informe al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica. Los agentes del organismo de investigación judicial destacados en la sección de capturas y presentaciones detuvieron a un hombre de 54 años, de apellido Zúñiga Loaiza, quien cuenta con una orden de captura activa. De acuerdo con el reporte de los agentes, este masculino debe descontar cinco años de prisión por el delito de abusos sexuales contra personas menor de edad e incapaces. Dicha orden de captura fue girada por el Tribunal Penal de Pavas el 7 de marzo del presente año. Los investigadores judiciales, luego de varias dirigencias policiales, lograron ubicar a este hombre pasadas las 10 de esta mañana en vía pública en Escazú y procedieron con la detención. Finalmente, el detenido quedó con un informe a las órdenes de la autoridad judicial que lo requería para lo correspondiente.